Oh, ¿me has preparado unas bolas de arroz para la vianda de hoy? Así es. Gracias, gracias. Bueno, eh... Mírate. No te preocupes. Mira qué buen tiempo hace. Sí, hace muy buen tiempo. El trabajo en el campo ha marchado bien y ya es mediodía. No. ¿Cuánto tiempo hacía que no comía bolas de arroz? Gracias, mujer. Pero no sé por cuál empezar. ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por la derecha o por la izquierda? ¿Por la derecha o por la izquierda? Oh, oh, ma... Espera, abuelita. Detente, detente. Espera. ¿No ves que soy un anciano y no puedo correr mucho? ¡Ja, ja, ja! Esta bolita juguetona... ¡Ey, detente, detente! ¿Pero a dónde vas? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, caracoles! Cayó en el agujero. ¡Ay, esta bola de arroz! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo la rescataré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué será eso? Bueno, se oye una canción. ¿Quién estará cantando? No entiendo nada. ¿Y a dónde iría a parar mi bola de arroz? ¡Ay, sí, sí! Yo veré lo que pasa. Veré lo que pasa. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué oscuridad! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Ratoncitos! ¡Ratoncitos! ¡Ay, qué lugar tan maravilloso tienen! ¡Hola, hola! ¿Qué dices? Gracias por la bola de arroz. Y ahora nosotros queremos invitarte a comer. Por favor, ven por aquí y acompáñame. ¡Oh, no, no! Eso no es nada. ¡Ay, que no! Díganme, por favor. Bueno, bueno. Bueno, si tanto hiciste eso, iré te acompañaré. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tú nunca dices, miau? No, porque voy a decir yo como los gatos. Muy bien. Entonces, ven por acá. Y el anciano pequeño de la casa pequeña fue invitado a pasar a una gran sala. Y le sirvieron una comida deliciosa. Además, le dieron un regalo al despedirse de él. Y el anciano regresó hacia la montaña a través del agujero y volvió a su casita. ¡Ay! ¿Tanto se alegraron los ratoncitos con la bola de arroz? Se pusieron muy contentos. Y cuando me despedía, me dieron un regalo. Aquí está. Mira, es este. ¿Qué tendrá adentro? Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Déjame ver. ¡Déjame ver! ¡Mira! ¡Ay! ¡Es oro! ¡Qué sorpresa es esta! ¡Somos millonarios! ¡Tenemos mucho oro! ¡Brillan tanto que enceguecen! ¡Eso qué importa! Podremos comprarnos todo lo que queramos. ¡Todo! Tienes razón. Viviremos felices y sin privaciones. ¡Así es! ¡Mira! ¡Muro! ¡Y más oro! ¡Y más oro! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! ¡Estamos ricos! ¡Muy ricos! La anciana que vivía en la casa de al lado los había estado espiando por la ventana. ¡Qué maravilla! ¡Déjame qué ha pasado! ¿Dónde y cómo han conseguido estas monedas de oro? ¡Me van a tener que contar! Pues... Bueno... ¿Por qué no quieren decirme lo que han hecho? Bueno... Una bolita de arroz se me cayó y la dejé rodar cuesta abajo. Y entonces... El ancianito de la casita pequeña le contó todo lo ocurrido en la montaña a la vieja de la casona. ¿Ah, sí? Entonces prepararé una bola de arroz grande para mi marido. Yo también. ¡Eso haré! ¡Hasta pronto! ¡Ay! 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 ¡No sabes lo que ha sucedido! ¿Y qué ocurre? ¡Le traigo una gran noticia! ¡Nosotros también sacaremos muchos tesoros de los ratones! ¿Tesoros? ¡Date prisa, querida! Mira que te he preparado una bola grande, grande de arroz. ¡Llévalo a la montaña! ¡Anda! ¡Date prisa! ¡Tesoros! ¡Tesoros! ¡Mucho oro! ¡Muchas monedas de oro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué haces? ¡No pierdas tiempo! ¡Ya cállate, mujer! ¡Y espérame aquí en la casa! Bueno, voy a quemar toda la ropa vieja, porque total, cuando vuelva, podremos comprar muchas cosas, ropa nueva, y ese vestido de encajes en el cuello que tanto me gustó. Ya se ponía el sol, pero el viejo de la casona trepaba con muchos bríos la montaña. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Ya llegué. Ahora sacaré la bola de arroz. Y solamente tengo que hacerla rodar cuesta abajo. ¡Ah! ¡Pero qué grande es! Bueno, vamos a ver. ¡Ruena! ¿Por qué no ruedas? ¡Vamos! ¡Ruena! ¡Ruena! ¡Vamos! ¿Qué esperas para rodar? ¡Ruena, bola de arroz! ¡Ruena! ¡Vamos! Oye, en vez de bola de arroz, pareces bola de plomo. ¿Por qué no quieres rodar por la cuesta? ¡Vamos! ¡Vamos, entra! ¡Ah! Tengo que meterla yo mismo. Vamos. Si no me doy prisa, me va a agarrar la noche. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Ya cayó! ¡Ahora cante la canción! Bueno, ahora voy a conseguir las monedas de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Allá voy! Ese oro está ahí abajo esperándome. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Pasteles de arroz! ¡Qué tontería! ¿Dónde está el tesoro? ¿Y las monedas de oro? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Y hasta cuándo van a seguir con los pasteles? A mí no me interesan los pasteles. Lo que yo vengo a buscar son las monedas de oro. Eso es lo que yo vengo a buscar. Perdona, perdona. ¿Eh? ¿Dónde están las monedas de oro? ¿Eh? ¿Alguna vez dices miau? Ay, pero... ¿Pero por qué preguntas esa tontería? ¿Hasta cuándo vas a hacerme esperar? ¿Eh? Bueno, qué importa. Yo quiero el oro cuanto antes. Voy a maullar en voz alta para asustarlos y entonces buscaré el oro. ¿Qué sucede? No puedo ver nada. ¿Dónde está el tesoro? ¿Y las monedas de oro? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Dónde están las monedas de oro? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo diablos? ¿Cómo diablos podré salir de aquí? ¡La salida! ¿Dónde está la salida? Ya no me importan las monedas de oro. ¡Ya no me importan! ¡Socorro! ¡Quiero salir de aquí! ¡Date prisa! ¡Regresa pronto! ¡Ya he quemado casi todo lo que había en la casa! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Que veas tantas porquerías que he quemado! ¡Todo lo que voy a comprar! ¡Ay, qué bueno! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Bebe ser un topo! ¡Miserable topo! ¡Vas a ver la que te voy a dar! ¡Toma! ¡Topo miserable! ¡Pero! ¡Te voy a dar una buena palita! ¡No, no! ¡Basta! ¡Basta, mujer! ¡Soy yo! ¡Es que no me reconoces! ¡Ay! ¡Ay, perdón! ¡No creí que fueras tú! ¡Oh! Y el viejo de la casona quedó con la cara llena de moretones. Y la vieja se asustó tanto que se desmayó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado conп screenshotos. Y la vieja se asustan yacentase esa é hasta que lasrezекe, en para cuando lo decierta como si «reacen», Y para que la – voy google en laetera – y ahora y que mi desde el tiempo se asust 말�只是 lo que Dios sache que la capuchas se ha acabado sin прирámenos. Treno para que quizás será無 y que es todo Saint Annie vu ometros con la acción de lamentedra aquí. Y en V calculo que sigue pero en la princesa y la catránea que sigue tot motherfucker y que puede serта la Mans en un relating a la idea pero sí nueva. Y si te las aquí no Надо que怕 ¡ Dutch! Gracias por ver el video.